... Último bloque de Redacción Abierta, la vamos a recibir en nuestros estudios a... Lo voy a leer porque me cuesta nombrar todo el nombre de la Secretaría. Secretaría de Planeamiento, Modernización y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Córdoba. Alejandra Torres, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien, gracias. Es largo el nombre e implica muchas funciones, ¿no? Sí, es. Verídico todo. Y es todo verídico, o sea que trabaja en planeamiento, en modernización. Bueno, usted lo que más, por lo menos, le escuchó decir, habla de lo que es la modernización, de un Estado inteligente, plantea esto de una ciudad inteligente. ¿Por qué? ¿En qué base eso? ¿En qué se trabajaría para hacer eso? Bueno, una ciudad inteligente, generalmente la gente lo confunde como que es una ciudad tecnológica, que es un punto dentro de lo que uno incorpora dentro del concepto de ciudad inteligente. Pero, para ser más preciso, una ciudad inteligente, sí, claramente, es que pone el eje del trabajo en las necesidades del vecino. Eso significa que yo tengo que tener una interacción permanente, recopilar información, sus sensaciones, sus disgustos, sus reclamos, sus beneplácitos, con los servicios que hace, que tiene una municipalidad. ¿Y traducirlo en...? Se traducen datos, que justamente es lo que te permite el diseño de la política pública. O sea, una municipalidad, la diferencia de lo que mucho pasa en la Nación, yo he trabajado en la Nación, he trabajado en la provincia, y ahora estoy en la municipalidad, y realmente es uno de los desafíos más fuertes que uno tiene, porque obviamente está el ciudadano a la salida de tu casa, ¿no? Y te está reclamando que las luminarias no funcionan, que el transporte no funciona, que las calles tienen baches, que no se recoge la basura. Es decir, una serie de cuestiones. Es servicio permanente y es gestión permanente. Sin datos, vos no podés manejar una respuesta eficiente para la gente. Pero es más que incorporar tecnología. Una ciudad inteligente implica la apropiación, por ejemplo, del espacio público por parte del ciudadano, porque lo que uno podía observar a través del tiempo es un retroceso de la gente en el uso de los espacios públicos y un dominio por parte del transporte, ya sea público o privado, el tema del vehículo. Y lo que hace en una ciudad inteligente es recuperar, por eso nosotros trabajamos en la recuperación del río, en la recuperación de las plazas, en la creación de la supermanzana. Una ciudad inteligente también es una ciudad que es sostenible y por eso, en virtud de todo eso, uno trabaja mucho con la innovación, la creatividad y en nosotros favorecer el emprendedurismo, que es un factor clave dentro de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Tenemos un ecosistema emprendedor muy, muy fuerte y altamente maduro. No lo dicho por mí, sino que lo dicen en encuestas internacionales, hace que uno pueda generar empleo de calidad y que se incorpore un montón de gente que por diversas materias está excluida. Alejandra, y hacia adentro de lo que es la municipalidad, ¿trabajan como eje esto de pensar la modernización de la gestión? Porque también a veces tenemos como el desafío de ser bien atendidos y en tiempo y forma cuando hay que hacer trámites. Y no sé cómo hoy se está trabajando el desafío de modernizar la gestión del municipio. Es que la gestión de Martín significó un cambio de paradigma en el funcionamiento de la administración pública. Y ese cambio de paradigma uno lo ve y la evidencia es más clara que en el día que él asumió, en vez de enviar una ordenanza para la aprobación del consejo vinculada con el problema económico que tenía que abordar en la municipalidad como consecuencia de la deuda internacional que la municipalidad tiene, mandó la adhesión a la ley provincial de modernización y simplificación de la administración. Quiere decir con esto que el eje, ¿no es cierto?, es el ciudadano y el proceso de modernización adentro tiene que ser totalmente abierto. ¿Qué implica esto? Trabajar en una alianza pública-privada, cosa que no siempre se ha realizado. Es decir, nosotros abordamos una problemática de gestión dentro del sector público como por ejemplo las habilitaciones de negocios. La habilitación de negocios era claramente un obstáculo para la regeneración de empleo y de trabajo por parte de distintos emprendedores que querían habilitar un negocio y a veces, todos ustedes lo saben porque ha sido público conocido, demoraba meses hasta años hasta que te habilitaban el negocio. Lo cual traía otra cuestión porque yo a veces me cansaba como ciudadano de esperar la habilitación, lo abría por mi cuenta, venía el inspector, generaba situaciones bastante oscuras o turbias y lamentablemente eso faltaba a la claridad, a la necesidad de la gente y a la generación de empleo. Hoy habilitar un negocio de bajo riesgo, quiere decir estos negocios que no tienen en su desarrollo, en su infraestructura, riesgos altos que pongan en peligro. Un comercio, digamos, común. Un comercio común lo podés hacer en 15 minutos desde tu computadora, en tu casa, incorporando y siguiendo el proceso que la misma plataforma te va indicando. Otro, te pongo otro ejemplo, el tema de los permisos de construcción. Hay casos, pero claro que han llegado hasta nueve años a demorar en darle un permiso para la construcción. Yo pongo en la situación del vecino, digo, yo tengo una platita para hacer, compré mi terreno, quiero construir y tengo que esperar, no sé cuánto tiempo hasta que la municipalidad me diga que sí puedo empezar a construir. Pierdo oportunidad, pierdo plata, hasta pierdo la posibilidad de construir verdaderamente mi casa como la he querido construir. Hoy lo podés hacer desde tu casa a través de la computadora, incorporando toda la información que la plataforma te exige y haciendo las validaciones, el sistema mismo para que corrobore la veracidad. Y ahí es cuando yo te digo que una ciudad inteligente es esto de alianza pública-privada, porque ¿qué hicimos dentro de la gestión de Martín? Nosotros buscamos, tenemos un problema que es una administración obsoleta. Imagínate que estamos hablando de administraciones que por más de 40 años, 50, como también debe pasar ahora en la nación, no se han ajustado las normativas, los procesos y por lo tanto son muy obsoletos y están pidiendo cosas que no tienen ni mucho sentido pedir en la actualidad. Vos, si te alias frente a un problema público de administración ineficiente, haces una convocatoria, viene un emprendedor que tiene una herramienta digital o un proceso de elaboración que te va a dar solución a ese problema, vos podés aliarte con él. Eso ya empezó, esto que se llama GovTech, ¿no? Sí. ¿Esa rama ya se está ejecutando? Este, claro, nuestro modelo de administración tiene que ver con este vínculo que nos debe hacer con el ecosistema GovTech, es decir, emprendedores digitales o startups que tengan vocación de mejora en la administración pública en el sector. Pero antes que se vaya de tema, ¿y los tiempos de escrituración se han podido bajar? Está bien que ahí tenés que también trabajar con provincia, ¿no? Pero en el caso de ustedes, ¿han podido bajar los tiempos para escriturar? Mira, yo vengo de la provincia con un cargo similar y ahí la verdad que nos valió de una serie de premios internacionales. Ganamos el Gobernarte, es un premio del BID, en el año 18 y fuimos invitados a la Asamblea Anual de las Naciones Unidas para exponer nuestro proceso de modernización porque habíamos hecho inspección de personería jurídica que es en la única provincia que todavía podés sacar la SAS. La SAS es una persona jurídica, una empresa que se constituye en menos de un día y es muy importante a la hora de los emprendedores porque es de muy fácil y muy rápida constitución. Mejoramos el sistema de registro de la propiedad, mejoramos el tema del registro civil y obviamente nos metimos en todo lo que fue renta. Todo este conjunto, cuando yo me voy a la municipalidad, claramente yo tenía mucha claridad de lo que estaba sucediendo en la provincia, lo había vivido, había participado con ello. Por lo tanto, el hecho de la disminución de la escrituración se debe a que nosotros nos enlazamos al sistema provincial porque ellos han trabajado con el registro de propiedad y con el colegio de escribir. ¿Y hoy en cuánto tiempo se puede escriturar? Eso exactamente, o sea, yo te puedo decirle tiempo de demora nuestro, que nosotros de un promedio de tres meses para los permisos de construcción, que hoy toda esa información se va en el registro de propiedad y eso lo podría hacer en menos de dos días, cuánto mucho. Alejandra, ¿y qué áreas todavía no están dentro de este paradigma? Sobre las cuales tienen que trabajar, agilizar y tener un mejor servicio al vecino. Tenemos muchas cosas, nosotros recientemente fuimos con Martín a Uruguay a una misión por diferentes motivos, para que la gente entienda fuimos a Uruguay invitados porque obviamente Uruguay es el noveno país digital, hay 10 países digitales en el mundo. Uruguay, un vecino nuestro que tiene costumbre, el mate, tan parecido a nosotros, es el país noveno, después él sigue Dinamarca. Obviamente se encuentra Estonia, Corea del Sur, Singapur, Finlandia, Canadá, ¿no? Pero noveno es Uruguay. ¿Y qué fuimos a ver? Todo lo que nos faltaba por hacer y también nos pusimos como a que nos cuestionaran, en virtud de lo que nosotros relatábamos, cómo nos veían en este avance. La primera cosa que me sorprendió, pero bien, fue propiamente la Intendencia de Montevideo, dijo, nosotros miramos mucho lo que Córdoba está haciendo. Yo dije, bueno, no estamos tan mal, porque permiso de construcción, final de obra, informe de avance, todo eso. Nosotros hacemos habilitaciones que ellos todavía no habían hecho. Ellos tienen un sistema de monitoreo de los semáforos, que nosotros no tenemos, que aprendimos mucho, y por eso hemos generado acuerdos de colaboración. Un tema de seguimiento... Eso se lo vamos a agradecer. Bueno... Cuando se logre tener un sistema... Si no es esta semana, en la siguiente, se abre toda la licitación de la red semafórica, y de ahí en más empezaremos a ver el monitor para hacer el seguimiento y la mejora de ese servicio. Alejandra Toros, muchas gracias por esta presencia aquí en Redacción Abierta. Nosotros nos vamos, volvemos la semana que viene. ¿Cumpas, nos vemos la semana que viene? El lunes. No, no, Martín. 15. El, claro. El lunes 15 es feriado. Nos vemos el 22, es cierto. El lunes 15 es feriado, así que no tenemos programa. Y con ustedes, con este espacio, con Redacción Abierta, nos encontramos mañana, como siempre, a las 20 por Canal 10. Chao, gracias por estar ahí.